Y entrando de lleno en las cuestiones, yo querría señalar cuatro factores que a mi criterio explican esa creciente complejidad. En primer lugar, la incertidumbre a escala mundial. En segundo lugar, los cambios profundos en las dinámicas del poder global. En tercer lugar, la erosión creciente de los principios rectores del orden internacional. Y, por último, la polarización en nuestras sociedades, fundamentalmente en las democracias occidentales, provocada por el auge de formaciones ultras dispuestas a romper consensos básicos sobre los que hemos construido nuestro modelo de convivencia y progreso durante las últimas décadas. Organizaciones políticas que tratan de desestabilizar nuestras sociedades con estrategias de deslegitimación, como hemos visto en otras latitudes del mundo. Fuerzas políticas que cuestionan la democracia, los derechos humanos, que descalifican la ciencia, como ocurrió durante la pandemia. Que niegan la emergencia climática y sus efectos, no solamente desde el punto de vista social, sino también de fulgos migratorios. Que desprecian la cultura, que también desprecian al diferente y que atacan causas tan justas como el feminismo y, en consecuencia, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Solamente un dato. En lo que va de siglo, el número de regímenes autocráticos ha crecido nada más y nada menos que un 20%. Un 20%. Y el número de democracias retrocede a los niveles de 1986. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que el mundo se enfrenta a una encrucijada. Y lo que está en juego, en consecuencia, es la pervivencia de la propia democracia. Y ante un escenario así, la primera pregunta que cabe plantearse es qué valores queremos y debemos proyectar como sociedad, como país. ¿Cuál es la posición de España en un contexto internacional, como he señalado antes y que conocéis bien, de enorme complejidad? Y en este ámbito, vuestro cometido, embajadoras y embajadores, a mí me resulta crucial. Y, por tanto, hoy quiero pediros el máximo esfuerzo para poder apoyar y ayudar a proyectar la imagen de un país que no se deja arrastrar por esa deriva. Que se ha negado a aceptar mensajes reaccionarios de movimientos ultras que avanzan en otras muchas partes del mundo. Os pido que mostréis una España que defiende, por encima de todo, la universalidad de los derechos humanos, la vigencia del multilateralismo y un orden internacional basado en reglas. Una España que apuesta clara y decididamente, como decís en vuestro lema, por la paz, por la paz y la solidaridad. Por la justicia social y por la libertad.